Fernando, querido, ya nos saludamos, pero viste que en televisión hay que saludarse en vivo, porque si no, no te creen, no te creen. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Vos? Bien, todo tranquilo. Muchas veces se habló de vos como una ave rara del fútbol. ¿Te molestaba ese mote? ¿O te rompía un poco las pelotas, a decirlo en latín un poco, para que no falda el respeto a la gente? Sí, un poco joder, pero tampoco era lo que yo me buscaba también, ¿no? O sea, cuando uno es de una manera o dice algo, se tiene que hacer cargo de las repercusiones. A veces yo no me callaba y me traía problemas eso, pero me quedo más con los recuerdos de la gente que cuanto más pasa el tiempo se acuerdan de lo bueno, viste, te hacen acordar tal gol, tal jugada, yo estaba el día que ese. Porque yo me acuerdo en tu etapa de Boca, muchos te decían como que eras pachorra, ¿no? Sí, era pachorra. Pero yo ahora muchas veces escucho que dicen, no, la calidad de Pandolfi, cómo le pegaba, la visión que tenía, es eso, ¿no? Que va pasando el tiempo y vos cada vez jugás mejor. Sí, lo que pasa es que, viste, el día a día, lo que a uno lo irritaba y después se creaba un día de vuelta, si uno no jugaba bien, viste, era tipo, dejá de hablar y jugá. Eso después me jugaba en contra y a la hora, con el tiempo la gente se olvida de esos momentos y recuerda los buenos momentos y lo que uno dejó y lo que uno quiera al club. Más que nada a mí me pasa con Vélez, ¿no? Pero también la gente de Boca, yo estuve un año y siempre me tiran la mejor y se acuerdan de ese año como uno de los mejores, para mí también fue uno de los mejores. Y yo no jugué mucho, estuve en un plantel recontra ganador y la misma suerte estuve en Vélez. Debuté en primera con Chilabel en el arco, trota de capitán, viste, un equipo ya campeón que estaba peleando en la Libertadores. Tuve mucha suerte en mi carrera, por eso, qué sé yo, fueron ocho años vertiginosos para mí y me cansé de joven. Eso fue lo raro también para muchos, pues de ahí era lo dicho raro porque fue como de un día para el otro no jugué más. Y después del fútbol, ¿era gastronómico, rocker, actor? Yo siempre con los chicos basé a Manuzoiz, mientras jugábamos invertíamos en algún local gastronómico, con el Turu, con el Eto Camps en su momento. Y después me retiré, continué, ligaba a Damián, Manuzoiz en algunas cosas, hicimos bares, restaurantes, abrimos, cerramos, ha sido cliente, nos hemos visto en alguno. Pero como a todos les pasa en el país, cuando te va bien, te va bien, cuando te va mal, la hay que remarla. ¿Y la música? Y la música siempre fue lo que me hacía feliz, todo lo que tenga que ver con el arte, viste, siempre me gusta jugar a hacer otro, esas cosas. Cuando estabas en el fútbol, ¿la música era tu cable a tierra? Sí, a full. Yo me compraba 10 discos por fin de semana porque concentrábamos mucho. Y el paseo era, concentrábamos en el centro con Carlitos Bianchi, en Vélez, y el paseo era por la avenida Santa Fe y yo me metí en una disquería y escuchaba discos y me llevaba 6, 7, 8, 10 discos por fin de semana. Siempre me compraba un compulsivo de música. Y a los 23 empecé a querer tocar la viola un poco y me empecé a animar, todo así, autodidacta. Y bueno, con amigos que tenían bandas y así me fui metiendo, armamos bandas, terminé cantando. Tenemos una banda llamada Mil Hormigas. Y bueno, estuvimos un parate largo porque, como todas bandas, en el momento que hay que despertar, te separás. Y ahora nos estamos juntando de nuevo y ver qué onda porque, viste, ahora el mundo es otro. Hace 8 años no. Pero sí, la música es lo que a mí me vuela la peluca, me lleva a otro lado. Por más que sea un perro, siempre me gustó, viste, me gusta perfeccionarme en el canto. No sé para qué, pero siempre a la larga terminan sirviendo las cosas, viste, no deja de ser un estudio. ¿Las críticas que sufriste en el fútbol te pueden servir o te sirvieron para las críticas de la música? La música es distinta porque, por lo general, primero no me tocó ser un hombre popular por la música. Pero, viste, ahora las redes sociales, cualquiera critica. Pero, por lo general, la gente te tira la mejor, el que está a ver es el que te va a ver, no te tiran una mala. El fútbol es distinto, viste, cuando estás bien, te quieren todos, y nosotros jugamos con un público visitante, entonces hay una mitad que te insulta, que te motiva, eso también. La música es distinta, están todos a favor. ¿Qué fue lo que más te dolió con el fútbol? Tal vez el insulto, la crítica. No, no, cómo terminó mi carrera, cómo me despreciaron en mi club, eso fue lo que más me llevó a tomar la decisión de retirarme. Porque en ningún momento creo que actué con maldad o hice algo como para merecerme quedar sin jugar o libre. Apenas comenzó un campeonato, en una época donde uno tenía que estar dos años sin contrato para quedarse con el país en su poder, no era lo mismo que ahora, que yo podía rescindir el contrato matando el contrato con la cláusula, pagando la cláusula esa que ponen ahora. Y ahí como que me pinché y dije, no juego más, no me quieren, no me quiere nadie, ya fue, no juego. Eso fue lo más doloroso, después todo lindo, todo es un aprendizaje y el día a día es lo más lindo, tus compañeros, los amigos. Haciendo un paralelismo con lo de Mauro Zárate, obviamente que son totalmente diferentes, pero vos zafaste de esa crítica al jugador en Boca? No, fue distinto también mi vida, yo nunca fui ídolo de Vélez, como lo era Mauro, como para mí lo es en el fondo para la gente, por eso genera esa discordia hoy por hoy. Nada que ver la situación, yo estaba con una situación complicada con el técnico de Vélez que era Falcioni, y no me tenía en cuenta, y Bianchi me llamó y me pidió a préstamo un año para Boca, porque Bianchi no era de gastar ni de invertir en jugadores, y me conocía, y podía jugar de enganche, y después de segunda punta, y se hizo todo hace cinco días estando yo en la misma situación, que me encontré cuando volví de Boca a Vélez, pero nada más que nadie me dijo, empezó campeonato, y yo quedé ahí en la nada, sin club, sin nada, y ahí me retiré. Pero estando en esa situación yo me voy a Boca, no es que todo en Vélez me pedían. ¿Lo entendiste a Mauro o no lo entendés? No, 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 no entiendo, pero bueno, es lo que te decía yo, como me pasa a mí. Ni como jugador, ni como hombre de Vélez. Uno es esclavo de lo que dice, viste, él dijo algo, generó algo en la gente, siendo tan ídolo, que el dolor fue cien mil veces mayor que le podía haber pasado a cualquier otro pibe, que ha jugado en Boca, como el, no sé, yo, Silva, y la gente lo respeta, qué sé yo, hay un montón. Primero porque a veces uno, siendo jugador, también peca, habla de más, y bueno. Después las repercusiones son las que uno no quiso, digo inconscientemente, pero sí quiso. Después del partido con Vélez, es así que creo que la podía haber evitado por ahí, como para que no se genere más esa guerra. Te hago la última acá del vestuario, de una pregunta de ignorancia del mundo Vélez, ¿no? Si yo te digo, ¿tiene alguna chance Mauro Zárate de volver a Vélez? ¿Es no rotundo? Yo creo que por hoy lo que yo leo en las redes y lo de la gente no tiene chance por lo que se generó, ¿no? Automáticamente al otro día, a los tres días, lo declararon persona no grata. También me parecen cosas demasiado extremas en un mundo donde las cosas están tan mal, donde hay tanta hambre, tanta tristeza, hacerse tanto problema por una persona que cambió de club, me parece demasiado, demasiadas las medidas que se han tomado. Pero bueno, el que es hincha, fanático, enfermo, es el que toma esas decisiones. ¿De dónde están mal las cosas, me parece, no? Porque un dirigente debería actuar como dirigente y no como un hincha del club. Tendría que mediar, tratar de que las cosas se recompongan, porque no creo que haya ganas de Mauro de que lo detesten de esa manera. Se equivocó y se tendría que bancar las que vienen, pero me parece que fue demasiada repercusión se le dio al tema.